Ando borracho de gusto porque tengo nuevo amor Pensaste darme picones y pa' mi salió mejor Había pensado olvidarte desde el día en que te quisiera Porque yo sé que en el mundo tú te paseas con cualquiera Sígueme tú con tus gustos, con tus locadas y maras Puedes tenerte a tu cuatro, a mí no le importa nada Piensas que porque me dejas vas a hacerme padecer Si las cargas tengo de esas y no se me echa de ver Ando borracho de gusto porque tengo nuevo amor Pensaste darme picones y pa' mi salió mejor Sígueme tú con tus gustos, con tus locadas y maras Puedes tener tres o cuatro, a mí no me importa nada Que sufras mamá